En Piedecuesta fue capturado un hombre de 59 años que en un establecimiento vendía autopartes hurtadas. El taller donde realiza sus actividades cotidianas, se encontraron diferentes autopartes de un tractocamión. Luego de la intervención de la seccional de investigación de la policía, se estableció que los elementos fueron robados en los días anteriores. Se establece que el chasis de ese vehículo aparece como hurtado el 6 de agosto en el municipio de Florida Blanca. El sujeto involucrado en el hecho fue dejado a disposición de la Fiscalía. Mientras tanto, las autoridades hicieron el llamado para no dejar vehículos abandonados y ser víctimas de estos hurtos. Cuando tengan conocimiento de lugares donde normalmente se desguazan los vehículos para venderlos por partes o motocicletas, pongan en conocimiento de las autoridades o de la policía a través de las líneas de emergencia. En lo que va del año, 56 personas han sido capturadas por el delito de receptación.